Yo conozco su cara y conozco su alma Que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar Es mi pueblo, es mi herencia, que me dio mi bandera Que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear No se queda en su cama, se le notan las ganas Y aunque no ha amanecido muy tempranito sale a entrenar Es un noble guerrero, un alto montañero Que sube ligero y en las montañas suele reinar Se los digo yo, que me lleva al llanto Esa es la emoción de ser colombiano Gracias mi tierra querida, te doy las gracias Caramba mi chino y toda la patria Caramba mi chino y toda la patria Laiva mi chino parado en su bicicleta Caramba mi chino cruzó la meta Caramba mi chino cruzó la meta Yo conozco esa cara y conozco su alma Que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar Es mi pueblo, es mi herencia, que me dio mi bandera Que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear Se los digo yo, que me lleva al llanto Esa es la emoción de ser colombiano Gracias mi tierra querida, te doy las gracias Caramba mi chino y toda la patria Caramba mi chino y toda la patria Laiva mi chino parado en su bicicleta Caramba mi chino cruzó la meta Caramba mi chino cruzó la meta Y acá yo me he pedido, me ha pedido Mi me leva el palo, me hurricanes declaró Porque con la victoria ¡Ven a la deslumbrea del congada! ¡ neatreизme! ¡ ahi hasta el color, se lo haенерizado ! Todo, vamos caílo Y a Dios, ¡cid, mi bagoa, másarya ¡ ¡ay vos, Cabo! ¡ Cabo! Probando, San Marcos y Paz Foreo Ramón Noyos y Cochise Patrocinio y Oliverio y el pajarito Volando con Dorito, con Libardo, Lucho Herrera, Fabio, Parra Soler, Niño y Rigoberto, Ser Paisa, Santiago, Botero Y hasta Puma, Robert, Chavizo, María Luisa y la Gran Mariana Sergio Luis, Pantano y Gaviria, Isla Yeri, Nairo Quintana Te lo digo yo, que me lleva el llanto, esa es la emoción de ser colombiano Gracias mi tierra querida, te doy las gracias, caramba mi chino es toda la patria Caramba mi chino es toda la patria Oiga el cuidado que viene y nadie se meta, caramba mi chino cruzó la meta Caramba mi chino cruzó la meta Caramba mi chino es toda la patria Atacó, Rigona y no la atacó Se paran los relojes, las abejas, los niños Aplausos Gracias por ver el video